En aquellos días, él fue al monte orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó a apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, llamó también a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacob y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Hoy en 30 más 30 presentamos la elección de los doce apóstoles. Y lo hacemos según el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versos del 12 al 16. La palabra discípulo significa aprendiz o seguidor. La palabra apóstol se refiere a uno que es enviado. Mientras Jesús estuvo en el mundo, los doce fueron llamados discípulos. Los doce discípulos siguieron a Jesucristo, aprendieron de él y fueron entrenados por él. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, él envió fuera a sus discípulos para convertirse en sus testigos. Podemos encontrar varias referencias en Mateo, capítulo 28, versos del 18 al 20 y Hechos, capítulo 1, verso 8. Entonces ellos fueron conocidos como los doce apóstoles. Sin embargo, aun cuando Jesús aún estaba todavía en el mundo, los términos discípulos y apóstoles fueron utilizados indistintamente mientras eran entrenados y enviados por Jesús. Los doce discípulos originales están registrados en Mateo, capítulo 10, versos del 2 al 4. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano Jacob, hijo de Cebedeo. Y luego estaba Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el Publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el Cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. La Biblia también nombra a los doce discípulos en Marcos, capítulo 3, versos del 10 al 19 y Lucas, capítulo 6, versos del 3 al 16. Comparando estos tres pasajes, hay un par de pequeñas diferencias en los nombres. Parece que Tadeo también era conocido como Judas, hermano de Jacobo. Lo encontramos en Lucas, capítulo 6, verso 16. Y Lebeo está la referencia a Mateo, capítulo 10, verso 3. Simón el Celote también era conocido como Simón el Cananita. Esto está reflejado en Marcos, capítulo 3, verso 18. Y Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús, fue reemplazado, como todos sabemos, por Matías entre los doce apóstoles. La referencia está en Hechos, capítulo 1, versos del 20 al 26. Los doce discípulos, los doce apóstoles, fueron hombres ordinarios a quienes Dios utilizó de una manera extraordinaria. Entre los doce había pescadores, había un cobrador de impuestos, incluso había un revolucionario. Los evangelios registran las constantes caídas, las luchas y las dudas de estos doce hombres que siguieron a Jesús. Después de ser testigos de la resurrección y ascensión de Jesús al cielo, el Espíritu Santo transformó a los discípulos en poderosos hombres de Dios quienes trastornaron al mundo entero. Esto está reflejado en Hechos, capítulo 17, verso 6. ¿Cuál fue el cambio? Esa es la pregunta. Los doce apóstoles habían estado con Jesús. Jesús cambia las cosas. Cuando uno está en la presencia de Jesús, siente el cambio. Desde que inició su ministerio, Jesús comenzó a llamar a sus discípulos. El Evangelio, según Juan, nos enseña cómo fue el llamamiento que recibieron Andrés y Juan. También cómo fue el llamado de Pedro, Felipe y Natanael, y también Mateo. Esto significa que cuando Él escogió a sus doce de entre todos los discípulos que le seguían, Él ya los había llamado antes. El Evangelio de Marcos nos dice que Jesús llamó a los que Él quiso. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Marcos, capítulo 3, verso 13. Lo cual nos sugiere una elección entre muchos discípulos y Lucas, como hemos mencionado, nos dice que antes de llamar a los doce apóstoles, pasó la noche orando. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Lucas, capítulo 6, versos del 12 al 13. Estos fueron doce, los cuales algunos creen que fue porque serían estos los que usarían para traer esa restauración espiritual de las doce tribus de Israel, y así como las doce patriarcas de cada tribu de Israel representadas en el antiguo pacto. Los doce apóstoles representarían el nuevo pacto donde Dios restauraría la nación de Israel incluyendo a los gentiles en este plan. A estos doce llamó apóstoles, palabra que viene del griego, apóstolos, que significa enviado con un mensaje. En este sentido, los apóstoles eran hombres que habían sido enviados por el mismo Jesús para proclamar el Evangelio. Lo que hemos leído nos ofrece una importante lección de liderazgo. La Iglesia debe orar para que la elección de futuros líderes sea conforme a la voluntad de Dios y no a la voluntad del hombre. Jesús así lo hizo para mostrarnos la manera correcta de hacerlo. Hoy en 30 más 30, la elección de los doce apóstoles.